¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 peso gallo el campeón del barrio primaveral pablo ariel gómez primer round señor cuidado con la cabeza y los golpes bajos les digo break despacito atrás yo que lo aguante a sus rincones cuando suena la campana sale suerte los abajo abajo esperando la acción en la primera de la noche tiene todo en orden el árbitro segundas afuera junta primavera campanazo y hay acción los dos con pantalones blanco el de flecos es el visitante germán lópez el mar platen se enfrenta el campeón sudamericano gallo pablo gómez quien hoy no expone la corona hablamos del local del cupido de césar domine con una muy buena realidad el boxeador de los polvorines desde dos mil dieciocho para acá ganó ocho y perdió dos pablo gómez muy bueno quien consiguió una victoria trascendente germán sobre omar narváez el único vencedor en argentina del gran campeón patagónico su rival de hoy al contrario no viene de perder las últimas dos antes del límite con tobías reyes y rodrigo ruiz récord negativo intentando igualarlo no tres victorias cuatro derrotas vamos a ver qué puede hacer de gómez ante rodrigo ruiz perdió por knockout técnico seis en el templo en el luna park germán lópez maneja a la izquierda pablito gómez que viene de ganarle por puntos a joaquín torres en el complejo diego armando maradona de pablo nogués combate que tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes nos vamos a meter en el minuto final de combate con gómez tratando de boxear con el saldo izquierda anticipándolo a su rival es la tercera para gómez en esta temporada 2022 en la segunda para germán lópez la victoria de gómez sobre narvaez fue en la temporada 2019 cerrando la temporada 2019 y aquella victoria por puntos en fallo dividido cuesta ejecutar correctamente la descripción porque los dos poseen pantalones blanco es increíble seguramente guillermo carpintero estará tomando nota el profesor puertas adentro excelente así se va terminando el primer asalto campanazo segundo round el chap de izquierda marcó el ritmo del primer asalto un poco más de efectividad y el segundo en la voz de sergio charito y aquí estamos con esta segunda vuelta en esta doble función de boxeo de primera porque mañana estaremos una vez más en san lorenzo provincia de santa fe en la central en la central Evelyn Bermúdez se estará enfrentando a la venezolana Jairinet Altuve la argentina expone sus cinturones allí Silvana Carcetti, Martín Perazo y Luciano Jurnet cómo le habrá caído a Jurnet la última información de lo que se ve en un agosto bien caliente en la pantalla de Tays Sport con ese boxeo que aflora sin santa fe charito eh una plaza habitual la tradición santa fecina quedará a un lado por un tiempo porque ya vamos a regresar seguramente mete bien la derecha Gómez lo deja venir a López y siempre con los golpes rectos lo anticipa para salir y continuar a distancia Gómez en esta temporada Pablo Gómez se trajo una dura derrota del Reino Unido allá en Telford perdiendo por knockout y con un asalto ante Andrew Kane hoy combatiendo con el apoyo de su gente la cabeza arriba le marca el árbitro Ayunta López Esmar Platense hoy Fernando Sosa se ha venido también con Mariano Jorge Bértola quien forma parte de esta cartelera ya tendremos información de él el pantalón roto López mire a ver no me diga que se lo rompe con la pierna izquierda es cierto le mete presión Pablito Gómez al pupilo de Sosa no le quería decir hablando del Mar del Plata la semana que viene estaremos acompañando a Lucas Bastida la línea el Mar Platense estará enfrentando a Josh Kelly en Newcastle en el Reino Unido con televisación de Tice Sports se anima López a cambiarle golpes a Pablo Gómez que llega mejor pero alguna contra metido comparado al primer round López la récord irregular tres victorias y cuatro derrotas con esos números ha subido al cuadrilátero de Villa de Mayo Germán Guillermo López la campana tercer round con un López que pudo conectar algunas contras pero Gómez continúa manejando la acción desde afuera Charito muy bien y ya estamos en la tercera vuelta mañana habrá bucción Villa Mercedes en la provincia de San Luis el invicto Fabricio Bea enfrentará al venezolano Leonardo Uzcate aquí la diferencia para Pablo Gómez el muchacho de la casa el pupilo de Pirucho Domine es el campeón sudamericano de la categoría Gallo Gómez ha combatido por títulos nacionales, títulos sudamericanos muy bueno se destaca su triunfo por puntos sobre Ernesto Franz Solini el año pasado cuando se adjudicó el título nacional de la categoría Super Gallo le piden la apertura de izquierda a Pablo Gómez no tiene que perder justamente el chap de izquierda porque lo mantuvo a distancia a López cuando lo utilizó bien creo que achicar la distancia el marplatense Germán López tenuemente pero llega Pablo Gómez le falta firmarse más al de los polvorines ninguno de los dos todavía ha podido firmar la mano a fondo buena guardia se ha hecho más parejo el combate desde aquel primer asalto ninguno encuentra el desequilibrio bueno excelente lo quiere tener a raya Pablo Gómez a Germán López maneja los momentos del combate pega un golpe y sale pero poca acción en este asalto más flojo pero le sirve a Gómez para sumar algún puntito ese toqueteo desde afuera sin que se pueda acercar López como un esgrimista va saliendo la vuelta Pablo Gómez tras esta se vendrá Cristian Andino atención los hinchas del club atlético Huracán que estará enfrentando al cordobés José Acevedo así se va cerrando un nuevo asalto campanazo cuarto round en el round con menos golpes Charito y el cuarto muy bien el viernes que viene atención los fanáticos del boxeo en Uruguay estaremos desde Montevideo con un nuevo combate profesional de Amilcar Vidal el charrúa estará enfrentando a Gabriel Díaz al Rafaelino esa será la primera parada que boxeo de primera la segunda como ya lo dijimos el sábado desde el Reino Unido con la presentación del marplatense Lucas Bastida y hablando de Mar del Plata aquí lo tenemos a Germán López el de los flecos hoy en condición de visitante enfrentando a Pablo Gómez muy bueno un habitués de la pantalla de Teis Sports Pablito Gómez hoy con la producción de Javier Perri vino Gallito con la camiseta tricolor del funebrero todo el equipo de video 4 le quiere poner acción ritmo el marplatense a las acciones cruz de derecha cruz de izquierda López nunca arriesgado espera que Gómez del paso hacia adelante para intentar castigar y con eso Pablito Gómez va llevando el combate sin gran diferencia pero lo va sumando lo anticipa López a Gómez ya hace dificultoso encontrar un golpe claro reina la imprecisión suelto, suelto gancho izquierda gancho izquierda se consumen los segundos cruza bien la izquierda ahora Pablo Gómez se quiere meter en la acción el boxeador de los polvorines anticipa y gana Gómez quiere cerrar de la mejor manera la vuelta el pupilo de Domine Horacita con la derecha quiere ser campeón sudamericano de la categoría Gallo así van cerrando una nueva vuelta en este combate inicial Campanazo quinto round la pelea Charito deja poco pero faltan dos el sábado que viene nos informa el amigo Aldo Sergio Chaget Nicolás Argañará se estará enfrentando a Federico Grandone en juego el título sudamericano de la categoría crucero vacante pelea que se había suspendido por los incidentes en aquel partido de fútbol entre Luján y Alem este combate iba a tener como sede general Rodríguez la previde suspendió todo tipo de espectáculos deportivos y por eso el combate se realizará el próximo sábado pero en el parque Roca ya estamos en el quinto asalto con la diferencia para Pablo Gómez su rival es el mar platense Germán López interviene una vez más el árbitro Ayunta cuidado con las cabezas lo que marca el árbitro hay un pequeño raspón en el pomblo izquierdo del mar platense trabaja con la izquierda Pablito Gómez bueno se van yendo las esperanzas no digo de un nocaut pero si de algún momento izquierdo y demás fíjense como Gómez lo deja venir López va hacia adelante pero no saca las manos casi y entonces Gómez sale iroso con muy poco ahí lo tocó bien con la izquierda es cierto Gómez haciendo poco ha ido agigantando la diferencia buen gancho abajo de Gómez algo que casi no utilizó casi no se vio buena guardia con claridad esta pelea no lo puede romper ofensivamente el mar platense al buen helense va repartiendo el castigo Pablo Gómez ha tirado a la zona hepática el pupilo de Omié ha tirado a la zona hepática ha tirado a la zona hepática el pupilo de Omié ha tirado a la zona hepática el pupilo de Omié como lo decía Riesco entra y sale entra y sale entra y sale y de esta manera va edificando una buena diferencia llegó con la izquierda Pablo Gómez un buen round buena combinación de Germán López ahora vamos a ver cómo cierra la vuelta el pupilo de Fernando Sosa campanazo sexto round la ventaja en su favor dijimos con poco pegando y saliendo se lleva para mí el combate Charito el último pero antes pero antes vamos a hablar del boxeador de San Antonio Oeste todavía sigue en el ruedo hablamos de Gabriel Puñalef quien a los 38 años está anunciado para pelear en el estado de Massachusetts el sábado que viene ante James Pereira boxeador local dentro de la categoría welter una más para el Chilo Puñalef estamos en la última vuelta hoy desde Villa de Mayo mañana desde San Lorenzo Santa Fe muy bueno van al cruce y no pasa nada ahora aparece con la izquierda larga Gómez cuando la ha utilizado ha sacado lo mejor que se vio en el combate ese punteo esa apertura le ha faltado combinar sin duda ahí bien abajo Gómez le digo más pegó por debajo de la línea del cinturón Pablo Gómez no se percató el árbitro bueno fueron rápido al clinch propuesto por López juega con la izquierda Pablo Gómez ha sido elemental el movimiento con esa izquierda otro gancho abajo de Gómez de derecha nos vamos a meter en el minuto final la gente expectante con el desenlace del combate especialmente para Estela desde Villa Urquiza que nos está siguiendo como tanta gente suelto, suelto suelto, 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 suelto suelto, 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 suelto a los ramanazos así va saliendo Gómez se va terminando el primer combate en la noche de Villa de Mayo son los últimos segundos se quedan ahí en el cuerpo a cuerpo vamos a ver quién la cierra mejor la campana anunciando el final de este pobre combate entre Pablo Gómez de los polvorines y el marplatense Germán López completaron lo pactado completaron las 6 vueltas bien amigos de boxeo de primera tras 6 vueltas de combate los jueces calificaron de la siguiente manera Alejandro Boxer 58 56 la señorita Carolina Majorquín 59 55 y el profesor Carlos Villegas 60 54 y la victoria en las tarjetas en decisión unánime de Granbur en Balvinas Argentina en la provincia de Buenos Aires el campeón del barrio primameral Pablo Gabriel Gómez la victoria de Pablo Gómez pablito clavó otra victoria la número 17 en el campo rentado tan sólo una conseguido antes del límite además tiene 11 derrotas y dos empates el público sus seguidores felices con la victoria de Pablo Gómez por puntos sobre el mar platense Germán López